Acá seguimos por la avenida Cumming, salimos de Cerro Cárcel, de la parte de Cierro Panteón y nos encontramos esta hermosa escalera por bajada Cumming ¡Qué precioso! ¡Qué precioso lo que nos va dejando la ruta! Mira, y acá seguimos encontrando cosas preciosas y joyitas Mira, acá tenemos la Plaza del Descanso Mira qué bella es la Plaza del Descanso Un poquito más abajo está el ascensor Reina Victoria y puedes llegar a Cerro Alegre y pueden encontrar la Casa Bander Venimos bajando de Cerro Cárcel, pasamos por Cerro Panteón y nos podemos encontrar esta hermosa Plaza del Descanso Muy maravillosa lo que podemos encontrar Mira, está súper bonita la Plaza del Descanso Tiene muchos detalles preciosos Estos son los tesoros que nos deja Valparaíso Mira, llenos de colores Por bajada Cumming Un poquito más allá El ascensor Reina Victoria Hermoso Preciosa la Plaza del Descanso Bonito recorrido nos está dejando esta hermosa Ruta Tour con tu amigo Manuel Alejandro Ntun Y está muy atractivo esto, muy chiquillo ¡Preciosísimo! Tienen que venir a visitarlo, amigos y amigas porque es increíble Las cosas que nos brindan Mira, si hasta el fondo tiene ¡Mosaico! No, precioso Esta es la hermosa Plaza del Descanso Espero que les guste, chiquillos y chiquillas Esta es la hermosa Plaza del Descanso Espero que les guste, chiquillos y chiquillas ¡Mos deman�!